y ahora te mostramos este ford figo modelo 2016 en color plata esta unidad cuenta con transmisión manual bolsas de aire aire acondicionado dirección hidráulica además de estéreo con usb este ford figo puede ser tuyo por el precio de 154 mil 900 pesos ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de youtube car one semi nuevos entra y suscríbete y ya lo sabes si piensas en autos piensa inteligente piensa en car one